y como acuérdense que ahí se va a ver pues entonces vamos al siguiente juego ya solo las tres perdedoras verdad este yo sé ni a ella la mandamos a descansar y descansa en paz descanse en paz no lloramos porque ese juez nunca se había ido vaya entonces miren este don octavio solo se las van a charranganeando ahorita van con puras sentadillas mi gente alguna vez en su perra vida si las han hecho yo las normales y de dos patas no es que yo yo si las he hecho pero con las dos piernas va porque estas son las normales estas son las normales claro pero ya con un pie está cabrón y esta esta ya en la trabajada le llamo a la trabajada porque uno se atará ya se atarán tampoco ajá por eso entonces vamos a ver gente yo siento que que está complicada la verdad no van a ser muchas probablemente porque está difícil está bastante complicada pero bueno nunca hay que decir no puedo siempre hay que decir hay ganas mire pues y después solo un animal la fe y así y la otra pues no tengo el hecho de eso jajajaja la pierna es que la de 10 a una y 10 a la otra jajajaja pueden cambiar rapidito de pata pero osea sin entretenerse acuérdense que va tras una a otra porque con esta no puedo con esta me doblo apárense bien porque le cae encima la tina jajajaja si le cae encima la tina no ahí está mucho más tiempo vaya y como ya está intentando ya me imagino que la mauda va a ir para la casa mami aquí vengo jajajaja 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 y como a las tres le van a hacer vamos a pasar la cuenta de tres si yo creo que al mismo tiempo pues si este vaya aquí la ya están con la pata que van a ocupar van cuando le va a contar a la tina cualquiera cualquiera yo le cuento a tina y Vilma le va a contar a va vamos a ver el que vaya el que vaya poniendo los dos viejos que taratatella dijo va saliendo el último que quede pues lleva cinco pesos ahí en premio vaya nos fuimos a la cuenta de uno dos tres no puedo levantar una dos yo no puedo tres tres pero ahí está está intentando ay me fui de colombro ay ay mamá no te veas no te veas no te veas no te veas ya le tiembla dice pero debe previso ya no te veas así ahora sigue sigo ya no te veas ya no te veas son las más como fuentes más eh Mauda lo hizo más rápido. Qué poca experiencia de esta bicha. Quiero ver la pierna. Si la pierna o no, le estoy a la pierna. Póngala así. Le tiembla. Es que a la mauda le tiembla todo. A la mauda le anda tiemblando. Mejor no, mi amor. La pierna, mauda, mal pensada. Vaya, entonces, pues, lo siento. Hasta se me ha llevado la tienda y me he inspirado a contar. Y la otra, con todo. Catorce. Bicha, sí, hicieron bastante. ¿Y a qué? ¿Usted está cuánto le llegó contando? ¿Se le olvidó? No. No, ¿verdad? ¿O iba contando de diez en diez? No. No, pero hizo más que catorce. Hizo más porque iba más rápido que la bebe. Entonces, eso sí. Va, entonces, pues, este, aquí está el premio. Era para la que más aguantara. Y creo que después de que Rebe dijo, ya no, hizo una más, mauda. Eso sí me quedó bien claro. Vaya, mauda. Cójalo. Que es suyo. Le agarró la borrachera en el día y sin alcohol. Va, entonces. Ahorita voy despertando. Dormida estaba. Viera, que me quedo viendo luces ahorita. Dice de que el gallo se le durmió. De verdad que esta florina le va a dar la moja. Quiero ver, camina, mauda, paren. Camina. Paren, mauda, camine. No, hombre. No, hombre, si anda, va a llegar. No, pero, si anda de aquí duele. Va a llegar cojeando. Va a llegar cojeando. Mañana. Mañana la quiero dar. Mauda. Mauda. Mañana la quiero dar. Mañana no va a aguantar. ¿Qué has hecho? ¿Es así? ¿Me vas a ayudar hoy? ¿A don Octavio? ¿Qué has hecho? Ejercicio, mamá. Don Octavio. ¿Quién le quería ayudar? Porque usted es el que anda poniendo este tipo de consecuencias. De consecuencias, sí. Ayúdale mañana. Vale. Entonces, pues, gracias siempre a Latina por participar. Ya saben, ahí estamos a la hora. Este, gracias ahí, Rebe, también hizo la luchita, va. Pero, ustedes saben. Esto así es, pues, uno gana, otro pierde, va. Pero, ahí estamos. Así es de que vamos al último juego. Que espero de que no se les termine de dormir. Usted siga con nosotros. No sé qué decir. ¿Por qué seguimos? En este último juego, pues, van las cuatro nuevamente, ¿verdad? Así es de que nos miramos en el próximo video. Siga con nosotros. ¡Suscríbete!